Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Walter Gallardo. Ya lo presento. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches. Estamos lejos hoy, noche de concurso. Pero vamos a aprovechar algo de noticias. San Juan es sede realmente de un, eso que se llama hoy evento, que todos le llaman evento. Muy importante que lo ha transformado en una noticia nacional. Sí. Vamos a comenzar explicando qué es lo que está pasando, qué es lo que se está conversando hoy, cuál es el futuro de San Juan en ese sentido. Comenzamos con las noticias. Juanca, el título de Nuevo Mundo, que ya se está distribuyendo, habla precisamente de lo que es la Expoferia Minera. Así es, porque recordemos que está realizándose esta feria, pero aparte ha sido el lugar de encuentro del Secretario de Minería de la Nación, que quizás por primera vez puede estar con todo el mundo minero junto. hay expositores internacionales, hay embajadores y representantes de diferentes países, y hay gobernadores no sólo de las provincias eminentemente mineras, sino por ejemplo el gobernador de Córdoba, y el llora también vino acá. Se hizo la mesa del cobre, la preside Marcelo Orrego, porque fue el principal gestor de esta mesa, que se empezó a tomar forma cuando fue la feria internacional en Canadá. Y lo que quieren principalmente es influir en las políticas nacionales. Ellos saben que por más que se hagan buena tarea en las provincias, si no cambian algunas cosas desde la nación, no va a haber inversión. Este es el tema clave, y lamentablemente no pasa ni por San Juan ni por las provincias mineras. Pero ya cuando son varias, ya podés pelear de otra forma. Y sobre todo cuando tienen senadores, porque eso es lo que realmente puede interesar en Buenos Aires. Así es. Es así. ¿Qué otra noticia importante tenemos? Bueno, ya están las ternas para 21 cargos en la justicia, hay jueces de paz de diferentes departamentos, de capital, de Valle Fértil, por ejemplo. ¿Algunos conocidos? Hay gente conocida. ¿Por ejemplo? Ahí te voy nombrando. Por ejemplo, para juez de cámara está Eduardo Raed, que ya es juez, Mabel Moya, que también, y Sergio Herrero. Después, por ejemplo... Carlos Lorenzo. Carlos Patricio Yancey, un abogado que lleva muchos años, Alejandra Conca, también muchos años en la justicia. Gabriela Contegrán, una abogada que también es esposa del presidente del foro de abogados. Carlos Lorenzo también quiere ser juez de paz de capital. El hijo de Jorge Albo, que había sido secretario administrativo de la corte, también está entre los que quieren llegar a la justicia. Hay tres cargos de defensores oficiales y hay también 12 cargos de fiscales de primera instancia. Bueno, un dato que puede ser para ver lo que está pasando en el país. Cuando cae la venta de medicamentos, uno puede decir, che, voy a dejar de comprar la punta espalda, vamos a comprar, no sé, carne de puchero y vamos a comer otras cosas, ¿no? Oso buco. Pero medicamentos no podés dejarlo. No. Y si cae un 35% no es moco de pago, ¿no? Pero no solo eso, se han producido dos cosas. Uno, los aumentos de medido, pero lo otro es cada vez más los autorizan a medicamentos que eran con receta a ser venta libre. Con lo cual ya no tienen que negociar con las obras sociales, sino que el 100% le queda para ellos. Y esta es una cuestión que no se da tan fácil. Porque lo que son por receta es receta y los cubre la obra social. O sea, al pasarlo a venta libre está perjudicando también a quien compra ese medicamento que no tiene el descuento de la obra social. Entonces ahí nomás tienen un 40% más que le cuesta al que lo compra. Y hay muchos medicamentos que han pasado a ser venta libre. Bueno, puede ser esa una explicación. Pero veamos qué tiene Patricia. Vamos a indicar que hubo un mensaje que se viralizó a través de las redes sociales que generó gran alarma. Especialmente porque daba con precisión la foto de cuatro personas que aducían, conformaban una banda que secuestraba a chicos en las escuelas para el robo de órganos. Ustedes no saben lo que pasó porque además citaban a colegios, algunas direcciones específicas. El secretario de Seguridad, inmediatamente conocido esto, comenzaron una investigación. Y sobre el mediodía de hoy, tras esta investigación, se informaba tras un comunicado oficial que esto era totalmente falso, que se había también reproducido esta información en Perú, que estas personas no tenían nada que ver con esta banda de secuestradores, que no había ninguna denuncia en la provincia y tampoco esto de certificar que eran niños que se secuestraban para traficar órganos. Así que quedó completamente desmentido. Joana, ¿qué tenemos? Cada vez falta menos para que comience la Copa América. De hecho, falta menos de un mes. Y hoy, desde la Conmebol, salieron con un nuevo reglamento. Una nueva existencia de una tarjeta. Conocemos la tarjeta marida, conocemos la tarjeta roja, pero ahora se viene la tarjeta rosa. Esta tarjeta la sacarán los árbitros en el caso que sospechen de traumatismos cráneoencefálicos o conmociones cerebrales. Lo cual va a permitir un cambio más, además de los cinco que tienen por reglamento, un sexto cambio en el caso que esto ocurra. No te prives de comentar el partido entre River y Temperley, porque realmente me dejó con mucha bronca. No, pero los memes ya contra Armani ya es bullying lo que le están haciendo. Yo creo que Armani... Tratemos de que no vaya él a buscar las pelotas que van afuera y las meta adentro, porque es lo único que le falta. Había uno que era muy bueno que es de que los arqueros tienen machete. Entonces leías el machete de Armani que decía, es para el otro lado. Bueno, realmente es muy alarmante lo que es... Las estadísticas de 65 penales solo atajó 9. Pero, ¿atajó o no lo hicieron? No, atajó 9 y 2 fueron afuera. 2 fueron afuera. Bueno, realmente, ahí lo veo, este es el tema, ahí está, Petraquini. ¿Nos quiere decir algo? A ver, venga, Petraquini. ¿Puedo estar en cámara? Sí, sí, puede estar en cámara. No, yo tengo un paludo acá para que yo... No, no, estamos precisamente diciendo... No, pero están llorando tanto que yo... No, por favor. No, no, además nunca nos pondríamos la camiseta de boca como hicieron algunos poniéndosela. Yo tengo honor y... No hay ni promesa, nada más. Bueno. Después me la mande y la mande. Bueno, el tema es que no solamente las críticas van a Armani, sino también... Al planteo de Micheli. No se puede perder un partido en el último minuto sabiendo que tiene un arquero que no ataja nada. Un partido lateral. Más allá de que fue un bolazo. Fue un bolazo. Está bien. Bueno. Bueno, Patricia podría informarnos qué es lo que va a pasar con la medida de fuerza. Porque mañana hay paro. El lunes ya se habla de médicos haciendo paro. Y hay temas que empiezan a empezar a ser más conflictivos teniendo en cuenta que lo de emisiones puede empezar a ser contagioso en todo el país. Sí, de acuerdo a lo que han confirmado e informado los gremios, docentes en la provincia de San Juan, tanto UDA, UDAP, AMET, SADOP y los universitarios que hace minutos terminaron una marcha de antorchas en el microcentro sanjuanino, harán paro sin asistencia a los lugares de trabajo en el día de mañana. Es una situación bastante compleja porque las autoridades han manifestado que hay un ámbito de negociación. Se había acordado del mes de mayo. También hay una aceptación a este 10% para el mes de junio con una nueva reunión para ajustar algunos temas, pero está aceptado. Entonces no encuentran motivo. La justificación de los gremios es que es una medida nacional pidiendo la paritaria y mayor presupuesto, entre ellos las universidades que hoy marcharon con antorchas. Pero también la UTA, el viernes tiene una reunión porque están pidiendo modificar tarifas y de alguna manera esto que se lleve a una mejora salarial porque se ha fijado en un millón de pesos el básico de los choferes en Buenos Aires y quieren que esto se aplique aquí. Si no hay un acuerdo el viernes, comenzarían con medidas de fuerza el transporte público de pasajeros. Los médicos el día lunes 27 también tienen medidas de fuerza, especialmente la Asociación Sindical Médica está pidiendo una recomposición salarial acorde a sus tareas y productividad. Dice que se consideran discriminados en relación al sector docente. Y también lo están haciendo un sector de los estatales nucleados que están muy enojados con los gremios, tanto UPCN y ATE, porque dice que arreglaron sin pelear porque los docentes se van a llevar más dinero. Así que una situación conflictiva. Y la gente de la sanidad también está realizando paros sorpresivos. Bueno, Joana, hay una consulta si alguien puede participar vía remota. Es decir, salir en vivo desde, por ejemplo, desde el Lunapar. Preguntan, ¿qué quieren que el jurado lo evalúe en sus condiciones de cantautor? Bueno, veremos, le daremos un acuerdo y veremos el jurado a ver qué decide, si puede o no participar del concurso. Bueno, vamos a ver si hacemos la conexión enseguida con el Lunapar, así lo juzgan el honorable jurado que hoy nos acompaña. Veo que ya están varios de los integrantes del jurado. Bueno, Juanca, nos acompaña Walter Gallardo, lo habríamos dicho. Sí, porque ha llamado la atención lo que pasó con un avión. El avión es de Singapur. Singapur, verdad. Iba viajando creo que por Indonesia, puede ser, o Tailandia. En Tailandia, sí, iba rumbo a Indonesia. Salió de Londres a Tailandia. Exacto. Cuando en la mitad del camino hubo una turbulencia tremenda. Severa. Con, son 20 pasajeros en terapia intensiva y uno fallecido. Tremendo, sí. Aparentemente el fallecido es por un paro cardíaco, pero bueno, el susto que se ha llevado y el golpe a lo mejor. Correcto. El tema, ¿cuál es la causa de que ante una turbulencia haya herido? Fundamentalmente porque no llevan el cinturón de seguridad puesto. Si fuesen con el cinturón de seguridad colocado, no pasaría más de un susto, un tremendo susto. Pero nada más. El avión está certificado para soportar ese tipo de turbulencias porque existe la posibilidad de que nos encontremos con eso. Entonces, no se va a romper. Sí, los plásticos. Es muy posible que hayan caído algunas máscaras, que hayan caído algunas valijas. Toda la parte plástica sí puede llegar a sufrir algún daño, pero el avión estructuralmente se sostiene, o sea, soporta ese tipo de turbulencias. El ser humano no, si está suelto y de golpe cae una cantidad de metros determinada, lo más factible es que golpee el techo y después el piso, porque ese salto se termina y vuelve a caer otra vez. Entonces, pueden ser heridas severas. ¿Y ahí cómo funciona el avión? ¿Con piloto automático? Porque me imagino que al entrar dentro de una zona así no ven absolutamente nada. No sé exactamente qué pasó en la cabina, pero me imagino que el piloto, dicen que descendió el avión de 37.000 pies que iba a 31.000 en tres minutos. Eso es un descenso controlado. El piloto ha buscado inmediatamente un nivel para buscar menos turbulencia de la que estaba soportando en ese momento. Y lo más factible es que en ese momento el piloto automático se desenganche. Ahora, vos decías, Walter, y es cierto que el cinturón de seguridad evita que el choque contra el techo. Pero lo que no evita es que los órganos internos también tengan un zamarrón fuerte. No, por supuesto, pero nunca va a ser más... Una caída de 3.000 metros rápida incluye, ¿no? Sí, 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 pero nunca va a ser tan severa como para provocar un daño. No, no. El daño lo provoca el golpe. Daban los lugares, los mapas, porque después de esto aparecen muchas notas. Una de ellas, los mapas de zonas de mayores turbulencias. Y daban las zonas de Chile, Cordineras y los Andes como uno de los lugares más complejos. Ah, sí. Nosotros tenemos... Claro, nosotros cuando vamos a cruzar a Chile o cuando volvemos de Chile siempre preguntamos si hay algún reporte de turbulencia. Si vos te encuentras con turbulencia en la ruta, inmediatamente lo tenés que notificar para que el avión que viene atrás no soporte lo mismo. Entonces siempre hay reportes de turbulencia. Porque cuando un avión va pasando por un pico, me imagino que ahí sí tiene que ver la diferencia de altura, puede ser complicado. Sí, pero depende de la meteorología de ese momento. A lo mejor está calmo y pasás como si fuese una seda y otras veces nos ha golpeado de forma fuerte. Walter, esto no tiene que ver con este caso, pero sí con una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué es lo que pasa un avión que normalmente antes de medianoche pasa por acá? Ese es un vuelo que sale seguramente o de Mendoza o de Santiago y da la vuelta para tomar un... No, no. Ahora está la ruta al norte, la ruta a Estados Unidos, pasa por acá. Los vuelos de Houston a Nueva York, a Miami, a varios lugares pasan por San Juan. Es una ruta aérea que se ha formado no hace mucho tiempo que pasa por acá. ¿Tiene que ver con el tráfico aéreo o van buscando lugares? Sí, por ejemplo, creo que hay algunos inconvenientes para pasar sobre Venezuela, para pasar sobre Bolivia. Entonces, en vez de ir por una línea por la que iban antes, se abren hacia el Pacífico. Cruzan acá, llegan a Tongoy, Tongoy el mar y ya... ...en el océano. El otro tema también tuvo que ver con un accidente en Irán. Lo que pasa es que, obviamente, cuando se muere el presidente de Irán, en una zona tan turbulenta, empezaron a ver todos la posibilidad que... La hipótesis. Un atentado. Pero, teniendo en cuenta una zona montañosa, con mucha... Niebla. Niebla y con muy mal clima. Correcto. ¿Es posible un accidente ahí? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y la imprudencia es viajar? O la imprudencia es descender por debajo de los mínimos de seguridad. O sea, vos tenés sectores, por ejemplo, acá, si yo voy de Mendoza a San Juan, hay un mínimo que, a pesar de que no sea necesario, cuando vos estás visual, pero si te metés en niebla o neblina o nubes, es posible que tu ruta se desplace hacia la izquierda si venís desde Mendoza y termines en un cerro. Entonces, hay mínimos de seguridad que te montan sobre ese lugar, sobre ese espacio. Eso hace a la seguridad del vuelo, que evidentemente, en este caso, no fue respetado. ¿Qué más seguro, un helicóptero o un avión? Tal vez haya más accidentes de helicóptero, porque el helicóptero depende exclusivamente del criterio del piloto. Vos, si vas a ir a volar, por ejemplo, a la montaña, depende de tu criterio dónde vas a aterrizar, de dónde está el viento, cómo está todo. El avión llega a un aeropuerto, como San Juan o como cualquier otro, y tenés una persona en la torre de control que te dice cómo está el viento, cuáles son los tránsitos que hay, cuál es la pista a utilizar, y cualquier cosa que pueda llegar a afectar el vuelo, te lo aclara, te lo avisa el controlador de vuelo. En el helicóptero depende todo de uno mismo. Bueno, Walter, mañana el aeropuerto... El sábado. El día sábado, el 25 de mayo. ...pase abierto a todo el público. Correcto. De 10 a 15 hay una jornada de puertas abiertas, para que la gente de San Juan tenga un lugar distinto para visitar un fin de semana. Ahí los chicos del aeroclub, la gente joven ha llevado a cabo esto, y bueno, va a haber locos, van a haber algunos food trucks, algunos espectáculos, algunos sorteos, y nuestros hangares abiertos para que todo el mundo conozca lo que es el mundo aeronáutico de San Juan. ¿Cuántos pilotos hay en San Juan, más o menos, que puedan volar? Volando en este momento debe haber aproximadamente 30, 35. 17 alumnos nuevos tenemos, que van a empezar a aprender a volar. ¿Sigue funcionando el vuelo mostrando lo que es la ciudad? Sí, sí, los vuelos de bautismo, exactamente. Creo que esa es una experiencia muy interesante para quien viene afuera. Yo tuve la oportunidad de que viajaran gente que uno trajo a la provincia, y se llevaron fascinados. Sí, sí, sí. Una cosa es ver San Juan desde abajo y otra cosa es verlo desde arriba. Como lo ven los pájaros. No solo como lo ven los pájaros, ver cómo es un pedazo de verde de edificio, y ver el desierto rodeando todo. Correcto, sí, ahí uno entiende lo que es San Juan y lo difícil que es. Pero aparte te llama la atención las distancias que uno... Es decir, lo cerca que está, por ejemplo, Sonda de Calingasta. Correcto. Que como uno ya no tiene la ruta 12, le parece que no están tan cerca, y están ahí nomás. Están ahí nomás, exactamente. Si yo tuviera que asesorar cómo hacer una promoción de San Juan, para hacerles entender en Buenos Aires y en otras provincias, la importancia que tiene la minería para nosotros, hay que mostrarles lo que es esto. Correcto. Mostrarles lo que son todos los cerros. Sí, sí, que uno despega e inmediatamente ve o piedras o desiertos. Y mostrarlos comparativamente con lo que es la pampa húmeda. Exacto. Que se vean las diferencias. Sí, sí, enorme. Creo que más explicación que eso es imposible. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Otra vez planteábamos un tema, que era porque San Juan tiene muy pocos vuelos. Sí, lamentablemente. ¿Y con qué no planteaban la posibilidad de que San Juan tuviese aviones chicos de low cost conectados con provincias y no siempre buscar el avión grande para que llegara? Hubo en algunos momentos algo de eso. Aero Chaco, ¿te acuerdas? Sí. Aero Chaco hacía desde Cataratas a Salta, Santiago del Estero. Es que no es que las experiencias no han sido buenas, ninguna de esas. No, porque los costos han sido más elevados que la cantidad de pasajeros que podía llevar. Es un problema. Por ejemplo, sí funcionaría muy bien, no tengo ninguna duda, un Córdoba-San Juan. Córdoba-San Juan es... O en la temporada de verano... Sí, la Serena. La Serena. Sí, la Serena. Correcto. Yo viajaba a la Serena en un avión chico. Sí. Se mueve lindo. Se mueve lindo. No, los aviones chicos grandes se mueven igual. ¿Parece que eran más seguros? No, no, se mueven igual. Vuelan en el mismo espacio. Entonces, el tamaño no hace a la cosa, sino que hay que buscar un nivel que sea el adecuado. Pero uno nunca lo sabe porque la gente que está dedicada a la meteorología todavía no logra poder aconsejarnos bien sobre ese tema. Pero bueno, en algún momento se irá a dar. Y el otro tema, perdón. Has estado en Calingasta en estos días. Sí. Seguramente podés comparar con años anteriores, como has visto la nieve. No, este año va a ser mucho más nevador. Mucho más. Sí, sí, sí. Ahora mismo está nevando en Alta Cordillera. Sí, sí. Para César, yo quería recordarle que se cumplen 38 años del rescate de la cordillera. Van a ser 38 años, sí. Claro, porque fue por esta época, más o menos. En agosto, el 7 de agosto. ¿7 de agosto? Sí, correcto. El 7 de agosto me caí y el 16 aparecimos. Pero cuando ya nadie los daba por vivos. Por vivos, sí. Por vivos, ¿no? Sí. Y estaban todos ahí. Estábamos todos muy sanos. Y había sido... Con un poco de frío nada más. Y había sido todavía el recuerdo vivo de los uruguayos. Claro, exacto. Entonces todos pensaban, lo primero que preguntarles, no pensaron en comerse. Sí, sí, sí. Y hicimos una broma ahí para el más gordito que era en ese momento García, Hugo. No le causó ninguna gracia. Claro. Cuando uno pone el cuerpo ya no es gracioso. No, pero teníamos comido todo. La diferencia es abismal con lo que pasó con los uruguayos. Pero no deja de haber sido un milagro el hecho de nosotros soportamos no solo el accidente, sino una tormenta muy fuerte que fue la segunda del siglo. La primera en 1957 y la segunda en 87. Nos tapó completamente la nieve. Y ahí entendí lo que era un iglú. Cómo no haberlo sabido antes, paleaba para tapar el helicóptero porque nos congelamos los cuatro o cinco primeros días. Fueron tremendos. ¿Y estar ahí quietito? Es un freezer. ¿Un freezer? Sí, sí. Fue terrible. Bueno, yo me rompí una funda que tenía en uno de los dientes de tanto tiritar. No paraba de tiritar. Y cuando nos tapó la nieve, increíble, cero grado. Maravilloso, un hotel para nosotros. Ahora, tenían el problema también del agua, ¿no? Porque el agua de nieve no sirve, ¿no? No, no, no te quita la sed. Y lo desesperante, a pesar del frío, un frío tremendo que teníamos, no teníamos hambre, teníamos sed. Era desesperante. Es increíble cómo te deshidrata la altura. Te deshidrata. Llevábamos una caña que en esa época era muy común. Un litro de caña que los muchachos de hidráulica, Alberto Medalla, había escondido en un avalí. Yo no lo dejaba llevar vino porque era mucho el peso. Y después, increíble. Nos hubiese venido muy bien. Pero la caña nos duró un día, menos del día. O sea, un sorbito, otro sorbito. Era increíble cómo nos abrigaba. Pero no duró nada. Bueno, pero fue una experiencia importante. Fue una noticia nacional. No, sí. Fue un final feliz. La provincia cobró el seguro del helicóptero. Bueno, salimos todos vivos con principios de congelamiento nada más. Fue una experiencia que nos unió mucho. Estuvo bueno. ¿Y hoy muchas de esas cosas se pueden hacer con el satélite directamente? ¿Detectar las alturas de la nieve y todas esas cosas? Por supuesto. Claro, pero la estación meteorológica. Aparte, acordate que en esa época no teníamos celular, no teníamos internet, no teníamos ningún servicio meteorológico como el que hay ahora. Pero ahí dice que hubo una mala información de quién se quería venir. Exacto, sí. Creo que tenía un acontecimiento familiar y que les dijo que estaba mejor de lo que estaba el tiempo. Exacto. Sí, sí, eso fue lo que nos llevó a... ¿Alguno llegó a alucinar en esos días adentro del helicóptero? Prácticamente no dormíamos, dormitábamos. O sea, estábamos permanentemente... Yo no me acuerdo de haber dormido. O sea, sí, por ahí cabeceábamos y nada más. Era muy incómodo, tremendamente incómodo y tremendamente frío. ¿Por qué no recordás cómo los rescataron? ¿Cómo fue el rescate? Fue la noche anterior, yo escuchábamos las radios que había en esa época, los muchachos llevaban una radio de ese tipo autónoma, la de banda corrida, esa onda de Siete Mares. Entonces, durante el día alcanzábamos a escuchar las radios chilenas que nos estaban buscando. Bueno, apenas salía una información. Pero a la noche, las dos radios de San Juan hablaban de nosotros nada más y estaba en esa época el Lucho. ¿Y tenían la potencia de las radios que largaban con todo? No, no. ¿No te quedan los precios de la electricidad de hoy? Es tremendo como se escuchaba. Y ahí lo escuchamos a Pepe la noche anterior, de que, bueno, le dice Lucho, ¿a usted qué le diría? Walter, si lo escucha. Bueno, dice Walter, prendés fuego temprano, esto que lo otro que vamos ahí, una alegría. Y así fue. Lo que pasa es que nosotros los esperábamos, tipo nueve de la mañana, aparecieron a la una menos cuarto, cuando ya habíamos perdido la esperanza de que llegaran ese... Pero más o menos se sabía dónde estaban ustedes. Sí, porque yo había avisado cinco minutos antes de llegar al lugar donde iba, le digo, bueno, siempre ellos me preparaban un café y mientras ellos hacían el cambio, yo me tomaba un cafecito, era delicioso, un café ahí en la cordillera. El helicóptero era en marcha, me tomaba un café, ellos hacían sus comentarios, dejaban una posta para los otros. Así es que, bueno, lo dejé con el café esperando. Sabían que estábamos por ahí, muy cerca. Bueno, Walter, es muy linda la foto que nos enviaste. Ah, sí, de huevo. Es bueno que recibí de vez en cuando fotos así, ¿no? Sí, muy bonita. Es un cuadro. Es un cuadro. Pero aparte, es ver la cordillera hoy, ver, por ejemplo, los guanacos hoy. Correcto. Ver que no hay vicuña, por ejemplo. Es un parte de la meta periodística, que no hay que perderla. Muchas gracias, Walter. Un placer. Gracias. 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 Gracias.